Se hicieron ver al público con planteo ético. Después de un año, volvieron por todo lo alto con denuncia y denunciable. Poco después, se entrevistaron a ellos mismos, volviendo más tarde con un especial con motivo electoral. Ha pasado tiempo desde la última vez que los vimos. Ahora, tras haber pasado meses en la sombra, meses de duro trabajo, han creado algo. Algo nunca antes visto. Algo que hará cambiar tu forma de vernos. Algo que marcará su renacer. La fecha en la que Manuel Pico y Raúl Pradana volverán a las pantallas será el día... Que sí, que sí, que volvemos y ya está, tío. No le des más vueltas. Tío, eres más soso, tío. Así le damos un poco de dramatismo. Pero es que tronco tampoco hay mucho más que decir. Ya está, volvemos y punto. Además, meses de duro trabajo. Ah, no, o sea, no. Pues no, tío, no, si tardamos es por pereza. Ya está. Tío, yo qué sé, así la gente le espera a Gochachi. No, 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 tío, mira, ya está, ya está. Pon el título, de qué va, bla, 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 y ya está, punto. Pero tío, te das cuenta, es que mira si ponemos solamente... ¡Calla! ¡Calla! ¡Me has jodido la merienda! 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 ¡Gracias!